El ajedrez, el juego más divertido para jugar. Y esperen que le cambie el título y esto. Ajedrez. ¿Puedo hablar, Mateo? Te tengo que poner porque no se escucha. Ver si un nivel... No. Ahí está, Chess. Sí, está Chess. A ver, acá. Discord. Acá. Listo. ¿Habla ahora? Hola, Lorenz. Sí, se escucha. Silenciamos. Un orso de activa. Sí, sí, sí. Tengo que ir. Sí, sí. No, soy un pelotudo. Dale. ¡Noooo! Dale. Vos dale. Que no queremos que el directo sea aburrido. No queríamos. No, 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 no. monstruo el mundo Má, me dice que está aquí cuando me quedo antes que iba a sumar cosas para nada. Pero yo, mi amigo, estuve todo el día con Mateo. ¿Con mi hijo? Estuve todo el día con el Mateo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo te llamo a Mateo? ¿No? ¿No te sientes? ¿No te sientes? ¿Qué te sientes? ¿Cómo te sientes? ¿Dale? Dale ¿Viste tú? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Río arriba Por ésta Vamos! ¡Vamos! 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 ¿Vale la pena? Vale la pena ¿Estoy trolleando de una manera? ¿No serás Sans vos? Si Estoy jugando sin pensar, no estoy viendo tus pies, estoy jugando a comer nomás No, Sans Sí, muy susto Terminé Vale Voy para que no No, se me quedó sin querer Fren en peligro todo Cualo Cualmente No me quedan No me quedan Gracias. Dale. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ahora va a dejar Y ya está. Sí, mateo, me... Ah, con el caballo, ¿está? Uy No, no muéter No, no sé No, no muéter ...Veon a uno solo, ¿qué digo? Digamos estos movimientos ¡Ay! Te diste cuenta Mamá, ¿por qué? ¿Por qué nadie me ha venido? Esos son los en la cita. ¿Por qué? Esos son los en la cita. No, es que cuenta de vuelta, te vas a dar cuenta de todo. Aparte pienso, porque no se haces trampa o... No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Estas líneas son de grupo, solo mediante la computación. Necesita algo cada volumen que no escucha nada. ¿Va a testar ahí? Ah, está muteado. Está, se escucha. Está, y el disco ya se escuchaba de antes. A ver si que está. Solitaria. 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 Gracias. Gracias. Uy, voy a cambiar esto. Fortnite. Discord. Matido por las dudas, está silenciado. Aca se me buguea. Claro, lo dejo así. Me molesta, me tengo que cambiar. Hola. Hola. Estoy jugando a forno y a vos te va mal, ¿no? Sí, no sé. Lo pasa a veces en una escuela. Es re molesto el cosa de activar Windows. No sé, ambas partes me buggeo y veo... Voy a hacer algo, así mínimo veo la escopeta. Hasta ahora no es tan molesto. Ah, ya está, ya se regla. Veo que es una actividad de vuelta. Está de vuelta no va a estar tan molesto que... Porque ya tomé cosas. ¿Qué? ¿Qué? Lo tengo más. Ahora tengo miedo. ¿Dónde está? ¿Dónde está este nivel? Ah, está acá arriba. No, no. Ay, a 9 de vida quedó. ¿Qué me ha bailado? No, no. No, no. ¿Qué me ha bailado? No, no. No, no. ¿Qué? 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 El chat de noche explotado. ¿Qué? 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 No tenía que abrir eso. Mateo, comenta en mi directo. Así me va mejor. ¿Qué pongo? ¿SAS? Sí. Yo pongo Zeus. Bueno, yo lo espero. ¿Has gasto unning? Sí. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Aparte que la recargas, ¿no? Vos no te acuerdas que tenés 100 balas, no es cargador. Y la verdad que sos. Ah, después tenemos que farmear vos, podría. Sí, yo ahora mismo estoy conciendro plata. Oh, quebró como me hacía infinito de todos. Ay, soy horrible. No tiene arma y le agarré el tiro. 63. Muerto. Acá tiene mis balas. Cambio. Y un tesoro. Muerto. Ya estamos hermosos. ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Quieres salir el ali? Bueno, tengo uno sacado, rompehuevos. No, no, no. Chango. Ok. Al menos suicida. Se tiró. Si me moría yo... Eh... él también se moría. No tenía mucho sentido. Me quería llevar con él. Mis misiones de matar con granada tampoco hay. Es que era mejor ir a pico. Uy. No, 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 no. Mateo. Acabo de agarrar cinco tiros de la copeta y lo tenía cinco metros. Sí. 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 La mínimo... Faltan ochenta y ocho, ochenta y siete, ochenta y seis. Y voy matando a cuatro. Eh, noventa. Está noventa que sí. Sí. O sea, ochenta y cuatro y que yo vaya matando a cuatro. No sé, yo estoy relleno con la magnum. Uh, esta es para que metan la magnum. Acá, no. Soy un mongólico. ¿El qué? Para que metan la magnum... Eh, acá. Mal. Ya le hago. Aparte se podría usar bien. Sí. Lo único atarzudo que era una pistola en realidad era el revolver. El revolver y disparado rapidísimo. Sí, pero una pistola. Yo me acuerdo que eran seis balas rapidísimas la... El revolver de acá. Eh, ¿dónde hay un drone? Uh, hijo de su madre. Eh, sí, ya le digo. Eh, ¿eh? Número, no sé. Eh, no sé. No sé, no sé. Sí, pero mi me gusta. Tengo que ver. No sé, pero no sé lo único que tiene que ver. Tengo que ver con todas las cosas. Pero no sé lo único que tiene. No sé lo único que tiene mis 來os de la magnum. Sí, sí. ¡Suscríbete! Cuarenta Oh, bien Está, el grito se ve fluido, yo lo veo más trancado que el grito Nada, me saqué... Me atropelleo... Me auto-atropelleo Ahí tengo mejor forma, creo, si no se me trancará Ahora veo si lo puedo arreglar Que tengo mejor forma, si no se me trancará Pero va, entra que la tienes, fíjate si te traca Si, no lo puedes tirar recién Ya voy ¿Cómo me debo auto-atropellar? No sé, que es... Cuarenta Cincuenta, escudo Ok Ehh... Ehh... No, esta parte no. ¿Qué parte? La que era que tenía que subir y hay gente con metalleta. ¿Qué es lo que tenía que hacer? Después probaba si te anda Si termina este voy Uh por aca gente 37 personas en un círculo tan grande Estamos en el primer círculo y ya quedan 37 personas contándome No se porque todavía hay mucha gente así Si puede estar saturado así un montón de filtros Que todo Toda me la colo Dale Estoy yendo a pico Estaba yendo a pico y me estaba huyendo Y él tenía arma 8 kills 8 kills 8 kills 33 personas Más El padre te dice que sos horrible en Fortnite ¿Eso? ¿Eso? ¿Te lo dijo? No 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 en fin y en fin se quede un teléfono según los círculos 22 personas quedaron recién ¿Vamos? ¿Sus? No, voy a cubrir a esto ¿Qué pasa? Ah, no, acá no Voy yo arriba, no, porque tengo la parte del flicker Ah, ahí me pegó el tiro ¿El tío? El tiro Lo voy a rogiar, voy a ver con escopeta ¿Muerto? No tenía nada de vida Me ha dado el rato Rampé una caja de un revolver, qué satisfactorio ¿Qué hago? Hago esto Tiro el fusil normal Agarro la katana Y me llevo a los botiquines Si me mata Mateo, me podría matar a 7 más, si me mato a 7 más Hago record Me tendría que matar a 19 en total A ver A ver Si hay alguien Ah, no huya Bueno, sí, huiría porque le pegó un francazo Pero Muerto Me queda el otro A ver, reciclamos Ahí está Ah, reciclamos, dije Voy a recargar Tengo Dos personas Muerto 14 kills, eh, Mateo 14 kills Me quedan 5 más para matar Para superar Vos sí que llegó ¿Vos sí que llegó? ¿Cuántos quedan? Eh, dan 15 Sin contarme Eh, sí, eso que te puedo dar Tuve que hacer Desde el año 2023 Del año 2100 ¿Eh? No te pones ¿Eh? No te pones Puse del año 2023 El año 2100 Y después puse Los años Oteros De 2023 Porque Puse Todos los años Que pasaban hasta el 2000 ¿Qué es? ¿Qué es? Porque en este Oteros Son así Y puse Todas las 2000 Númeras Ay no Bajaron mucho Quedan 10 Ahora Y puse También los anteriores Son muy lindos ¿Y entonces se rindió a mis escrituras? Eh, WTF? ¿Cómo no se murió? Le pego dos tiros ¿Qué se me dice por el cariño que tengo a un mundo? Hola, Matito Vale ¿Se esconde? ¿Se esconde? ¿Más que esconderse o huye? Me bajó todo Voy a buscar algo para poder curarme de escudo Nada, no llego. Quedan 6 Y voy 15 Vale, se puede ser ok Me tengo que matar a 4, Mateo Ahora quedan 6, Mateo Ya no me dio imposible No puedo hacer record Qué huevo Madre, soy tuyo Acá hay huevo Mirá, si nadie se mata podría llegar Quedan 4 No me tiro Si se explotea la D, ¿qué digo? Ay, que descarto Me parece que me muero A mi la tormenta me está jodiendo Uno, uno, uno y uno me iba sacando No, voy a morir Ay, no se maten, por favor Ah, se arriba Ah, muerto uno Muerto dos No, no, no 17 kills, Mateo Se puede Me quedan para matar dos Puedo romper récord Quiero que están campeando igual los otros Voy a ver si puedo encontrar uno No se consigue un load Mala sangre en tu primer enfrentamiento con Wesker y varias veces Nooo, me lo mataron Ay, justo Hubiera sido muy épico porque era la última kill también Voy a igualar récord No es muy importante Está, pero igual si gana con 18 kills también está reía Muy bien Compartan, compartan Estoy en directo Sí Qué me importa Te iban a salir Pensé que te estabas dormido, ¿vale? Por ahí Vea por ahí ¿Qué decís? ¿Qué decís? El que hable es que automáticamente el fútbol Al grito ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué decís? Pepa, join A ver Movemos reina a derecha arriba Ay Mateo Ese casi me hago récord en Fortnite Ay, qué me importa a mí Y sí, boludo, ¿qué me importa? Ay, 16 kills, Mateo Ese Ay, qué me importa Y esperan muchas, ¿eh? Uh, lo que te dijo ¿Cuál es tu récord? 3 No, 30 No, 30 30 30 Sí Amigo, no es tan difícil, boludo Es solitario, 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 te digo Sí, solitario 30, solitario, mmm No te digo ahí, pero Y la perdí igual la partí Uy, qué ojete ¿Eh? ¿Eh? ¿Cuántas? 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 Ok Ok No paga, ve Se arregló con dos Uh, se la pague ¿Qué pararon las tetas? ¿Qué? Sí Oh, ve ¿Y eso? No, cómo Se le arrancó una teta Se enferma Mirala ¿Dónde está este tipo? Me está re campeando Ay, metele una patada en la boca Sí Mira la enferma, pirueta Ah, tax, 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 dale, tax Dea Ay, si, no, qué ojete Eh, puep, pu, pap, pip, pap, dea Ay, casi un bobito Bruda Script auto Vamos a ver ¿Qué parás? ¿Dónde está este tipo? Ay, la lloda, maldito Me pica Ven, vea ¿Eh? 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 Ay, boludo Me pica una tí No No Tenía nada No Es Amerika dia Un Me pica Pues Cuál El Me pica la oreja y la re puta que te pario de esa relojada. ¿Qué paso con el pupete que te amaba? Era JP. Ya. Uy. ¿Y esta JP? Ya, ganaste. No lo gané. Porque es mi compañera, pero tiene un chip que le hace ser mala por ti. Ah, entonces sos un pelotudo de mierda. Exacto. Como vos. No. Anda, como vos pelotudo de mierda. Mira quien es. Enfermo. Enfermo de vos, 371. ¿Eh? 371. ¿Que? 371 que? 371. No seas de tipo, que campero vos. No. Pero sos sos. ¿Por qué? 371 fotos. Eh. Fua, que enfermo. Ah, si. Obvio. Es lobo. Es enfermo de sucia de mi hijo. No, pero enfermo mental digo yo. Ah, no es mental. Dale, pero metele una piña en la tinta. Qué pesado que está este. Sí, la verdad. No construye ni nada. Está andando por el agua, no sé qué piensas que estamos jugando. A ver, va. Fuá. 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 Uff. 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 Ay, no, pará, mi tía. Lo quiero matar bien vos. Pero no construye ni nada. Ahora son 3171. Ve. Uff. Vale, me tiró. Ya. Uy, pero ahí está. No. No, 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 no. Le rompí a la cabeza ahora. Ay, pero ya, pegate en la teta ahí, boludo. Se la saco. Se la arranca la teta. Toma. No. Es una cebra, boludo. Sí, boludo. Sí, boludo. Mirá el traje que te pusiste. Una cebra, todo. Las pusieron. Sí, boludo. Ya sabes que me voy a dar balón and clips. Déjame balón and clips. Dale, yo lo estoy también por del forma y sin... Si lo tengo, no se me lo desconecto. No, yo tengo que aprender la play y encima la play me hackearon. Ya se las hackearon. Hay que hacer las hackeadas. No hay que hacer las pincheadas. Vamos, gané. Ay, qué importa que ganes una parte. Voy a cortar directo. Ay, bueno. Por suerte. Bien, te veo.